Sí, estamos con el Tita y con parte de lo que es el equipo del Tita. Nosotros llegamos al barrio Progreso, Altos de Progreso, como le dicen, a raíz de la denuncia de unos vecinos de la esquina de la calle Sarandí y Puntas de Flores, que tienen realmente un grave problema, algunos de ellos estaban presentes hoy acá. Tienen un grave problema que es incluso la cantidad de aguas estacionadas, de aguas hervidas estacionadas, y el permanente corrimiento de aguas hervidas proveniente de los pozos negros y de los vertidos de agua de la gente. Este barrio tiene el problema de muchos barrios de libertad, que ha sido el crecimiento demasiado rápido, sin planificación. Entonces, claro, acá falta todo. Lo primero que falta, no sé por culpa de quién, lo primero que falta es saneamiento, falta el cordón cuneta, falta tener pavimento, y hacer promesas de que dentro de ocho meses vas a tener el saneamiento, es una promesa sin fundamento, porque o se tiene previsto en el presupuesto nacional la realización de esta obra de presupuesto, la intendencia que está elaborando el presupuesto y que tiene que participar también en esto, tiene previsto el participar en la obra de saneamiento de este lugar y en la pavimentación necesaria de esta zona, ¿no?, del cordón cuneta y todo eso. Es decir, es un problema que es realmente grave para la gente, que les llegó gratis porque el lugar fue creciendo demasiado, y que la intendencia ante ese crecimiento y la calidad que tienen las casas, y que tienen las construcciones y la cantidad de gente que vive, la intendencia ante tiene que dar una respuesta más certera para la gente. Yo esperaba que hoy acá estuviera el director de celebridad, el vecino de Libertad, este Carlos Rodríguez Cardacho, Carlos Rodríguez nos tuvo, nosotros presentamos un documento en el municipio de Libertad. ¿Ustedes hicieron, no plantearon este tema allá a través del municipio? Nosotros hace cerca de un mes ya que planteamos en el municipio y presentamos un documento para que se le presentara ante el director de celebridad, al gobierno departamental y a la junta departamental también. Sabemos que el documento tuvo andamiento, que nosotros evaluamos hoy que parte de esta reunión es un poco la respuesta a ese documento también, ¿no? Nosotros ahí planteamos la problemática de las aguas hervidas del barrio, que ese es el verdadero problema. Todo lo demás se puede pedir mil cosas, pero el verdadero problema es el tema de las aguas hervidas. Acá ese alimento perfectamente puede llegar, no es una obra tan compleja, pero también la intendencia y el municipio tienen mucha responsabilidad, fundamentalmente en la limpieza de los desagües pluviales. Si ustedes van por la calle José Pedro Varela, donde desagua allá frente a la plaza de los fundadores, está lleno de totor ahí, el agua no puede salir o circula con dificultad. Es decir, acá hay muchas responsabilidades, ¿no? Los vecinos nos plantearon también, bueno, el hecho de que el municipio pueda colaborar con hipoclorito, bueno, para ir hasta tanto se haga la obra, también solucionando el tema, ¿no? Que se aporte desde el municipio. Claro, eso está perfecto, es decir, el municipio tiene hipoclorito, no tiene inconveniente. También los vecinos pueden reclamar al municipio la barométrica del gobierno departamental, que pagando un pequeño tributo, la barométrica tiene que venir, tiene que recorrer el departamento. Así como los camiones de recoger la basura recorren el departamento dos o tres veces por semana, el camión de limpiar los pozos negros puede venir una vez a Almea Libertad y de repente hacer cuatro, cinco o diez o quince limpieza de pozos negros. Claro, pero los vecinos tienen que moverse y solicitarle al municipio o a la junta local, a la junta local, solicitarle... Creo que los vecinos demostraron, ¿no?, que están comprometidos en el tema, porque eran muchos vecinos, yo diría que la mayoría del barrio estaba, ¿no? Sí, 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 no había muchos vecinos en la otra calle, esta era la calle del 8 de julio, en la otra es Punta de Flores, no había muchos en la calle de Punta de Flores, que allí tienen el problema más grave, pero bueno, sí, había una buena movida de vecinos, ¿no? También no hay que olvidarse que estamos en verano, y no hay tema para hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!